Una persona que yo quiero mucho también. ¡Quiero! Soy agua, playa, cielo, gazapaca. Soy mar, plantito, viento y americano. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. Como te digo, cosas tucumanas. Fui niño con una teta que echó mano. Más miedo que un cobrito llanto ras. Después cambiaron las palabras. Los cielos me apagaban las miradas. Algo pasó. De todo. 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 De todo.